Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la munceumbre decían Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque ustedes dicen, porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo piensa. Volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la encuentra abarrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio y en la primera lectura y el Salmo, todos hablan y nos ponen de frente un tema tan común y tan misterioso para la humanidad como es el mal. El misterio del mal. A lo largo de la historia, el ser humano ha encontrado distintas respuestas. Se le han aparecido nuevas preguntas. Y en el Evangelio podemos encontrar algunas claves. Primero y principal, lo que dicen tantos hermanos nuestros que nos han precedido en la fe, santos y santas, que con el mal, con el maligno, no se dialoga. Y cuáles son sus efectos, cómo podemos conocer el mal, especialmente el mal del corazón. Ese mal que nos deja el corazón triste, que nos separa de Dios, de los hermanos, de nosotros mismos, como son la bronca, las murmuraciones, la suficiencia, la desobediencia, el reproche, la infidelidad. Todo esto seguramente lo podemos reconocer en nuestro corazón. Y Jesús nos invita a no dialogar con eso. Y uno se puede preguntar, y bien, ¿cómo lo venzo? ¿Cómo venzo ese mal que está dentro de mi corazón y que muchas veces siento que me domina? ¿Cómo vencerlo? Con la fuerza del bien. Así arranca el Evangelio. Habiendo Jesús expulsado un demonio, hizo un bien, liberó del mal a alguien. Sin embargo, desató todas estas habladurías, todos estos reproches que le hacen los de la muchedumbre. El mal del que tenemos que estar atentos es el mal de nuestro corazón, que habita en él. Que solamente lo podemos vencer haciendo el bien. No se vence el mal no haciendo. Yo no hice nada malo, es algo muy típico. Sino que se vence haciendo. ¿Y cómo? La paciencia, los actos de caridad, la paz, la oración y tantos medios que la Iglesia, en los sacramentos, que el Espíritu Santo va suscitando también en nuestro corazón para ir venciendo el mal. El Señor hace justicia con nosotros. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y vemos que parece que el mal va ganando la batalla. Miramos nuestro corazón y también podemos encontrar que el mal va ganando la batalla. Que parece que va ganando la batalla. Pero como decíamos con el Salmo, el Señor hace justicia. El Señor gobierna la tierra con justicia. ¿Y cómo es esa justicia de Dios? Esa gran pregunta. Ese también misterio de la justicia de Dios que también es misericordia. Pidámosle a nuestra Madre María que nos regale a ella ojos como los de ella. Ojos capaces de mirar la justicia de Dios. Ojos capaces de ver el bien. Ojos capaces de ver con esperanza la realidad. Recemos con ella ese cántico que está escrito en el Evangelio de Lucas. Donde canta las proezas que el Señor ha hecho en ella. Y uno mira la vida de María en ese momento. Era una vida de una chica común y corriente. Sin embargo, ella dice con fuerza, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora las generaciones me felicitarán. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Que el Señor nos conceda la capacidad de ver en nosotros y en la historia las obras grandes que va realizando. Como el reino de Dios, como el dedo de Dios, se va metiendo en la historia nuestra, en nuestro corazón. Y va expulsando el mal a fuerza de bien. Que el Señor nos conceda esta fuerza que viene de su espíritu y la mirada de nuestra Madre María. Capaces de ver con esperanza y también con realismo la realidad. Y poder junto con ella y toda la Iglesia y la humanidad. Ir haciendo el bien y así vencer el mal de nuestro corazón y de la realidad. Que María, nuestra Madre, auxilio de los cristianos, sea siempre a quien miremos en los tiempos de desesperanza. Gracias. 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 Gracias.